Castillo, otro orgullo guariqueño, con calidad de exportación. Con todo el cariño y el orgullo del mundo para mi compadre Ender Cañizales de Palmares FM y por supuesto Jesús Enrique Méndez, su programa Llanería, la gente de Calabozo, mandando en el Folclor de Venezuela. Y mi compadrito Andrés Palencia, Franklin Rodríguez, imagen 100.1 FM, la gente de Cantaguárico, J.O. Quintero, compadrito Luis Martínez, calle 98.5. Para Producciones Julia. Y por supuesto, el sonido indiscutible del Folclor de Venezuela. Aquí le silba. Escucha este tema, Blas Ruiz. Ender Paez. Hablé con mi corazón, corazoncito panesio, mejor dicho discutir. Porque él no entiende, es muy terco, será que cree que yo soy de cabilla y de cemento para aguantar tanta carga de dolor y de despecho. Él lleva entre cada fibra la ponzoña de un desprecio que le inyectó a esa mujer al terminar con lo nuestro Y tirando a la basura, tanto y tanto sentimiento Él se ha empeñado en morirse, esperando su regreso Y a pesar de la distancia A pesar que pasa el tiempo No se sale ni un segundo De aquí de mi pensamiento, la barca de su pasión Tiro el ancla aquí en mi pecho Ni ciclones ni huracanes La arrancarán de mi puerto Si estoy dormido la sueño La pienso si estoy despierto Perdí el rumbo del vivir No escucho, no me concentro Que un clavo saca otro clavo Para mí eso es puro cuento Pues no existe otra mujer Que pueda ocupar su puesto Porque cuando uno quiere el llanero Cuando tiene el llanero Lo hace con el corazón Y lo entrega por completo Así se lo caigan a palo Que vivan las mujeres Compadre Fabio Villasana Kiko Ceja Compadre La discusión fue bien grande Casi que se forma un pleito Como quisiera arrancármelo Y darle unos tata quietos A ver si agarra el carril Y acepta por un momento Y acepta por un momento Que yo tengo la razón Hasta de tantos tormentos Pero él sigue allí plantado Bombeando a todo mi cuerpo Torrentes de intenso amor Que es lo que por ella siento Y no se da por vencido Aunque vive en un desierto Añora saciar la sed En el jagüey de sus besos Escucha mi corazón Yo no quiero verte muerto Vamos a calmar las penas En cuerdas de un instrumento Un litro y mi cuatro viejo Soportarán mis lamentos Y escuchando a los copleros Que cantan con mucho acierto Uno se quiere poner El corazón de concreto Otro lo tiene blindado Son corazones muy recios El otro anda a la deriva En un mar de sufrimientos El mío será de bambú Porque está hueco por dentro Corazón de bambú Comparo en Mario Zelaya